Para el Ayuntamiento sería inviable que el propio personal del Ayuntamiento lo asumiera porque ya a día de hoy y la dinámica y lo que se ha planteado también por parte de otros compañeros, otros alcaldes y alcaldesas, evidentemente con la comisión de seguimiento que plantea el propio convenio, que sea el cabildo en este caso y también por cercanía a la Ayuntamiento, por cercanía me refiero a Insular, no solo quien lo lleve sino que quien proponga concretamente la solución y eso yo creo que ha sido una petición de diferentes ayuntamientos. O sea, diferentes ayuntamientos, no solo Fuencalientes, a raíz de la falta de personal que todo el mundo plantea que es imposible que estén sobrecargando a nivel de trabajo más a los propios técnicos y técnicas del Ayuntamiento, que considerábamos que era el cabildo quien tenía un poco que, como competente también en la materia, buscar una vía. Y yo creo que se está en ese proceso también de perfilar y a través de las comisiones de seguimiento de no perder el vínculo necesario para que en ningún momento dejemos de influir, vamos a decirlo así, con los proyectos que se vayan a valorar en ese momento. De todas formas, si valoramos o vemos mejor, más prudente, aplazarlo hasta solventar, yo a diferencia de Vicente, pero claro yo no soy abogada, ni jurista de mí, yo cuando leí el convenio, yo en ningún momento interpreté que el Ayuntamiento ya no pudiera pedir informe a otra entidad si lo hubiera necesario. Pero esa fue una interpretación mía con el desconocimiento que tengo de la ley. Es decir, si Vicente interpreta que nos tenemos que limitar exclusivamente a lo que el cabildo, yo, claro, esa no fue mi percepción, pero es la mía. Con lo cual, también, si me genera una duda a mí, quiero decir, por prudencia. Si hay una bruga, nos la dejamos así con la mesa y... Yo sí quiero intervenir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Empezamos, por el final, como suele ser para el gobierno. Sobre pedir otro informe, yo creo que lo que he visto, una manualidad de fondo tampoco. Entiendo que sí se puede pedir, pero lo que ocurre es eso, que no sería vinculante, se lo pide a otro organismo, a título consultivo, simplemente, digamos. Exacto. El gobierno Vicente, pero eso no tendría ninguna validez ni una... ni una idea más allá. Sobre eso, la alcaldesa, la puedo comprender y puedo compartir su opinión de que es inviable para el ayuntamiento asumir esta situación. Eso lo entendemos y lo compartimos, lo podemos compartir. Sobre las dudas que tenemos que dejarlo sobre la mesa, no tenemos ningún inconveniente que se dé sobre la mesa. Tampoco... no importa que se volte, pero bueno. No tenemos nada sobre la mesa. En complementar a otro advogado, si se cumplió en el principio, pues yo por lo menos presupongo que el de legalidad se cumplirá. La profesionalidad, no voy a cuestionar la profesionalidad de los míos, las que lo forman en ese órgano. Ahora, lo que sí entiendo perfectamente, y me... entiendo que tu duda va por ahí, lo que he manifestado con ese párrafo, que creo que era de todo, es si el ayuntamiento no tiene capacidad, tal como dice en ese documento, como lo prononce, creo que acertadamente desde la presidencia de esta mesa, yo creo que el camino tampoco tiene capacidad. Pero es que el camino ha contratado personal específico para ellos. No es lo mismo. Perdona, pero la pregunta, Vicente. ¿Quiénes, qué técnicos y en cuantías son los que compran en esa comisión a la misma? La mínima diría. Son tres personas. Tres o cuatro. El perfil concreto de cada una de ellas... Sí, pero bueno, si me permite... Vamos, que he contratado tres personas. Entiendo que habrá que ser los informes ambientales de un montón de inversiones, de un montón de proyectos del FEDECAM que están parados, que no nos requieren de informes ambientales, de los planeamientos netales, Vicente, también. Que están prácticamente todos los que la hija, no sé si se ha aprobado. No sé si se ha aprobado. No sé si se ha aprobado. No creo que más, sino de veros. O sea, lo que realmente usted cree que ha demostrado capacidad que en los últimos tiempos he prevido para asumir... Es que tampoco lo veo como solución. Pero la solución no va a ser orientalista. Yo creo que esto... Entiendo el planteamiento que decía... ...de que no hay... ...de que no hay... ...de que no hay... ...de que no hay un atajo... El problema, Víctor, es que hasta ahora, hasta día de hoy, la CONMAC tampoco tenía personal, o por lo que sea. Tampoco era... Tampoco era... No lo encontrimos... Lo sabemos, pero lo sufrimos... Mira, para toda la vida, mira. Lo sufrimos a la senadora, porque estuvo... Bueno, los compañeros concretamente... Fue 42 reuniones en la FEDECAM, en el tiempo que tomó... ...en el tiempo que tomó... ...en el tiempo que tomó... Y sabemos que tampoco era... ...la amor de la... ...la panacea, ¿no? Pero bueno, se debía legislar, o buscar soluciones, o no haber legislar... ...se debía buscar soluciones... ...operativas para resolver todo el asunto, porque bloquean... ...bloquean un montón de inversiones, un montón de cuestiones... ...que las bloquean, o que... ...debería, por lo menos, que se atacaran en el sentido de... ...bueno, esto se permite, esto no se permite... ...bueno, lo que no se puede tener... ...en diferentes informes ambientales... ...pues cuestiones que están en el debate de la sociedad palmera... ...años extremizados... ...y esto no... ...no ha sido para nadie, yo creo que... ...bueno, supongo que habrá que debatir... ...a otro ámbito de otro nivel. Con la duda... ...que dice la ley... ...la ley no... ...cambia los motivos, no obliga... ...a que el ayuntamiento... ...se debiera la evaluación ambiental... ...de hacer el cabildo, ¿no? Entiendo yo... ...no, Vicente... ...perdones... ...que está... ...que dice... ...la ley establece la posibilidad... ...de que pueda actuar... ...como órgano ambiental del cabildo... ...que le pongamos el ejemplo... ...si el ayuntamiento... ...rechazase... ...el firmar este convenio con el cabildo... ...que pasa... ...no se puede desarrollar ningún proyecto... ...aquí porque... ...que parece... ...eso sigue... ...sigue... ...el ordenador autonómico... ...si haría la... ...el ordenador ambiental... ...se puede decir... ...que... ...es cuestión... ...entiendo el acuerdo de... ...que consideramos el dato... ...quizá de evaluar... ...no sé de qué manera... ...porque... ...porque... ...nosotros nos faltan... ...datos... ...para poder... ...comar una decisión... ...eh... ...teniendo el ayuntamiento... ...la opción... ...que tendremos que hacer... ...porque si hay carta... ...adentrada... ...pengalmente... ...la de asumirlo... ...con lo... ...con lo... ...personal propio... ...tiene la opción... ...de correcta... ...de permanecer con lo... ...el ordenador autonómico... ...porque... ...seleccionar... ...que opción... ...mateamos... ...si continuamos... ...con el ordenador autonómico... ...si no metemos... ...de ordenador... ...cuál es el... ...más... ...eficiente... ...más operativo... ...y más indicado... ...para... ...para resolver... ...el tema del ayuntamiento... ...nosotros... ...lo que tenemos decidido... ...bueno... ...no nos importa... ...la votación de la mesa... ...pero lo que hemos pensado... ...altenerlo... ...porque no somos capaces... ...de... ...por lo menos... ...hasta el momento... ...de... ...sabes... ...con los dos órganos... ...ya han enterado... ...que son tres personas... ...y... ...no sé... ...el volumen... ...que tienen... ...entiendo yo... ...que esa es la decisión... ...no... ...valoramos... ...dejarlo sobre la mesa... ...y traerlo a... ...por favor... ...que se nos aporte... ...información... ...sobre... ...esto de... ...el... ...no... ...no... ...sí... ...pero para cuánto... ...no sé... ...no sé... ...pero... ...la experiencia... ...no sé... ...yo no estoy diciendo... ...que todo vaya a realizarse... ...no sé... ...no hay... ...no hay... ...y por... ...porque... ...son las menos... ...cuarto... ...y también... ...una de las... ...de la corporación... ...tiene una niña... ...que necesita de ella... Bueno, ¿que todavía estén mamando? Creo que no, ¿no? Me refería a que necesiten mamar, concretamente. Que tienen que mamar hasta guardar la vida. Vale. Porque sean pequeños. Entonces... Bueno, de bolsillos. Entonces, si les parece, dejamos este punto sobre la mesa. ¿Saben un poco más, pues, concretamente, si son tres, si son cuatro? Bueno... Bueno, y más que el número, ¿cómo va a ser operativa? ¿Cómo va a funcionar? Sí, sí. Aquí habría planteado una comisión con... Sí, sí. Sí, sí. Porque cuando hicimos la pregunta esa, no salvo tampoco, pues... Se está a punto de... ...es el que se va a ver en eso, de una pregunta que pudiese... Máximamente, si lo mises o no. ¿De qué se va a beneficiar realmente el ayuntamiento, también, del orden autonómico? En el principio, no se planteaba ni siquiera algo insular, cuando vino la ley y se trataba el ayuntamiento y esto puso el grito en el cielo de ambientalistas, de un colectivo no se llamaba, iba a dejar mal el ayuntamiento los que robieron la vigilancia del territorio entonces cuando salió y se modificó la... pero claro, por completo a nosotros la antefanta creo que hoy este ayuntamiento es un órgano que sea efectivo, que sea ágil y no dejan y cuál es no se puede porque no existe, probablemente entonces yo creo que el informar la visión es menos mal por el final un informe ambiental que le traiga y usted es mal y tú tomas una decisión por lo ambiental ¿acá me juzga? porque el responsable final es que le va a estar mal y es que acuerda intentamos tener una un intento porque es verdad que la información cuando lo preguntas no es muy... a ver si está claro que van a tener la competencia si está claro que están configurando el equipo pero de ahí a saber va a ser ágil ¿cuánto de ágil va a ser? yo puedo intentar convocar incluso que cualquier miembro de la corporación en este caso si se hace una convocatoria pues nos podamos reunir y que usted directamente se puede plantear si usted lo ve si yo lo veo más me parece un acerto y agradezco a la propuesta pero sobre el mes y que se convoque a un señor doctor para que no le quede de primera mano de alguna decisión al propio equipo al propio equipo bueno con el compañero quien quiera tengo que estar todos de acuerdo en dejarlo sobre la mesa pues punto número 4 convenio suscribir con el cabello insular de La Palma por el que se instrumentaliza la subvención normativa para la gestión de las clases insulares citas en la residencia para personas mayores en situación de dependencia este es el convenio que ya ha venido a pleno años anteriores y es exactamente el mismo convenio yo creo que es bueno si quiere lo vuelvo a repetir pero no a mí en el enunciado si instrumentaliza yo creo que es es literal no sé si instrumentaliza no entiendo eso no parece convenio se materializa o sea se materializa se formaliza pero instrumentaliza es literal porque se instrumenta es literal es literal bueno se lo viene que se dice la humanidad no se lo viene no se lo viene literal copiamos literal literalmente es el que escribió aquí puede ser un poquito pero no ese es un hombre de deudas no sé realmente no no esa palabra ahí no es literal es literal si fuera otro tipo de acción a lo mejor lo podíamos decir no alguna pregunta con respecto al convenio es que es literal es exactamente un convenio nuevo que vayamos 193.000 193.000 yo tengo una pregunta si si tiene el dato si lo recuerdo si lo recuerdo como esto es una cantidad tope de la ocupación de los días pero la subvención nunca llega a esa cantidad sino hasta dos de 165.000 el convenio anterior del año pasado ¿cuánto fue lo que se hizo 203.000 porque se pone esa cantidad pero esa cantidad es el tope máximo de la ocupación no lo sé no lo recuerdo no lo recuerdo no lo recuerdo era por la finalidad por ahí por el 16 el 15 son 560 si quizás quizás perdóname por la culpa por la culpa quizás en los años ya 16 17 el nivel de ocupación ha sido prácticamente siempre siempre a 17 casos prácticamente falleció una persona y a la semana el 16 recuerdo que fue 166.000 176.000 el 14 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 el 18 del 14 el 14 el 16